Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Bueno Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Jan Bertongen, sin duda alguna. Es que es un defensa versátil que puede jugar de centrado más abierto hacia la banda. O incluso ejercer de medio centro defensivo si hace falta. Yo siempre le he visto un jugador muy completo. Sí, sí, yo también me quedaría con él. Pero solo queda ver si le dejan brillar o no. Acaba de comenzar el partido. Andréa Almeida. Andréa Almeida. Leidy. Tarap. Gabriel. Busca el disparo. No ha habido suerte. Pará. Pará. Gabriel. Intenta filtrar la pelota Dentro del remate de cabeza Se les había cortado la respiración El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta Ripsi la juega Quiere jugarla rápido hacia adelante Bueno, probablemente haya formas más dignas de perder una pelota Como han acabado haciéndolo Pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a toro pasado ¡Tarap! La cuelga rápido El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo Hiciera lo que le da la gana con la pelota Acabas de sintonizarnos Les alegrará saber que no hay goles todavía Se hace con ella Gran fuego de toque Tiene subir el ritmo Vuelca el fuego a la banda derecha Yon Yoselbey Yon Yoselbey Bueno, es que estamos hablando de un equipo que le encanta mover la pelota Sí, eh Y esta vez los jugadores han cumplido a la perfección Yo no consigue desconcertado el Newcastle Se estrena el electrónico muy pronto Pero ya tienen el control del encuentro Que eso es muy importante Pero no tienen que perder la concentración Busca una buena jugada Recibe el balón en una buena posición ¡Gabriel! ¡Qué gran parada, señores! Aplaudo el paradón del portero Está claro que se lo merece la atajada Es bárbara, bárbara ¡Ha conseguido despejar la bola! A mí me ha parecido que es córner Pero no ¡Saque de puerta al final! ¡Badón para arriba! ¡Buena! Efectivamente ¡Espalta! Entiendo de verdad Entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta El árbitro decide no sancionarlo con Cartulina Lo podría haber hecho perfectamente Intenta el libre directo Intenta el libre directo Allá va el centro Logra despejarla Logra despejarla Ritchie la juega Decide mandarla hacia adelante El Benfica Trata de crear juego Eso es saque lateral Optan por retrasar esa pelota Buena el pitido Que señala el descanso del partido Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad Es que ha sido una primera parte Muy reñida No les han salido las cosas como querían Pero no hay por qué alarmarse Hay tiempo suficiente para reaccionar Como siempre un gol temprano Facilitaría mucho las cosas Vamos allá Comienza la segunda mitad El Benfica No debe rasgarse las vestiduras Porque quedan 45 minutos Pero ojo Sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar Esa es la palabra Cuanto antes además Para encarrilar las cosas Menudo portento físico está hecho Fale Busca una buena jugada Gabriel Tarap Gabriel La juega en largo Trippier Balón en largo El Newcastle Trata de buscar Esa chispa Métese centro peligroso Y aparece para despejarla Ya veo que la defensa No está por la labor De tirar el fuera de juego Bueno ¿No harías tú lo mismo Para que no te ganas en la espalda? Tal vez Pero la ejecución Tiene que ser perfecta Perfecta Tienes que tenerle mucho respeto A la capacidad del rival De iniciar la carrera En el momento justo Entonces ¿Lo están haciendo bien? Si le sale bien sí Pero no existen las estrategias Infalibles Y esta tiene sus riesgos Y bastantes además La manda bien lejos Para alejar el peligro Recibe el balón A ver ¿Qué inventa ahora? La controla Tarap Llega la ocasión El portero lleva siempre Las de ganar en esos balones Al final ha resultado Una buena parada Aunque creo que ni él Sabe cómo ha ocurrido Gabriel Veig Tarap ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Van a tener que insistir En ese tipo de jugada Justo ¡No le queda otra Que apretar! Sí No tiene más remedio Un balón atrás Buena defensa ahora De espaldas a portería Es totalmente inofensivo Tarap Busca una buena jugada La manda arriba Ese balón en largo Tiene dueño Trippier Jon Josselbein Jon Josselbein Richie la juega Jon Josselbein Menudo pap ¡Pero qué bien le pega! ¡Gol! Culminó la jugada Tal y como esperaba Con eso debería bastarle Será el momento perfecto Para marcar ¿Qué se puede decir ¡Mirante eso! ¡Mirante eso! Y esto está 2 a 0 Balón en largo ¡Tarap! Pase atrás ¡Le pega duro! ¡Oportunidad de gol! Y la recuperan Casi tan rápido Como la habían perdido El Benfica Trata de crear juego ¡Prueba el disparo! ¡Buen disparo! ¡Mano del barrio meta! Buen golpeo Buen golpeo Pero mala dirección Y el balón va por el centro Directo justo A las manos del portero Bertongue ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! ¡Se consuma la derrota! Y sin duda Los jugadores se sentirán Muy decepcionados Han tenido oportunidades Para hacerse con el partido Pero hoy La suerte No ha estado de su lado Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? El Benfica Ha estado muy tenso Como si tuviera miedo De perder delante de su afición De todas formas Ha sido una derrota Yo creo que bastante clara Y aquí finaliza La retransmisión En directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez Con Julio Maldonado En los comentarios Yo tengo ganas De repetirlo Buenas noches No, gracias a ti Por invitarme